¡Hola amigos! ¿Qué tal están? ¡Siempre bienvenidos a un nuevo video en su canal favorito Geekyuu! Mi nombre es Cesar, administrador del canal y de la página Sinseya, George Sever. Y como ya se dieron cuenta, este es un Seiya News Express. Y yo prometí que ahora sí iban a ser express, que iba a grabarlos, inmediatamente salga una noticia importante como esta. Estoy seguro que ya la vieron. Se trata de la primera imagen oficial de la nueva serie de Netflix, Nights of the Zodiac Sinseya. Aunque, para ser sinceros, no es la primera imagen en realidad, porque la primera imagen salió cuando se anunció por primera vez esta serie. Esta vendría a ser la segunda, pero es la primera donde podemos apreciar cómo van a lucir los personajes en 3D o en CGI. Porque el anterior póster solamente nos mostraba a Seiya y a Saori, dibujados como que en acuarelas o algo así. Y no estábamos seguros si es que ese iba a ser el diseño final, precisamente porque nos habían dicho que la serie iba a ser en CGI. Así que esta sería realmente la primera vez que estamos viendo al personaje final, cómo se va a ver Seiya en la nueva serie. Desde ya yo les adelanto que a mí me ha gustado mucho, me ha tranquilizado porque yo sí tenía ese temor de que de repente iban a cambiar los diseños. Por ahí los Clots se convertían en Clots como los de Omega Clots, que no se parecían en nada a lo que creo Masami Kurumada, o la idea original de lo que era Seiya. Pero esta imagen me ha tranquilizado y felizmente veo que a la mayoría de ustedes también. Sé que hay muchas personas que no les ha gustado y algunos, como siempre ocurre, se autodominan la voz de los fans y dicen, a los fans esto no les está gustando. Pero, hey amigos, si no te gustó no hables por el resto, porque hay mucha gente que sí le ha gustado. Yo tampoco digo que a todos les ha gustado, pero sí he visto que la mayoría, la mayoría de reacciones son positivas. De hecho, hay comentarios graciosos que dicen, ¿pero qué? ¿Esto lo está haciendo Netflix? Pero Seiya no es negro, o no es rubio, o no es un Seiya que ha salido de la universidad, o algo así. Haciendo las bromas, ya saben, con lo que pasó con Dragon Ball. Pero esta imagen es bastante tranquilizadora, a mi parecer. Seiya está perfectamente reconocible, usa un Clot, tiene los colores, la constelación de Pegaso está atrás, el método de Pegaso, todo es muy reconocible. Estamos viendo a Seiya. Y bueno, esta imagen fue liberada oficialmente por Netflix, en todas sus redes sociales, en todos los idiomas, de hecho. Porque este póster que les estoy mostrando, está con el título en español. Dice, los caballeros del Zodiaco, Seinseya. Pero también tenemos, por ejemplo, el póster en japonés, que lleva el título en inglés, The Knights of the Zodiac, Seinseya. Ese es el título internacional, por así decirlo. El título principal. Nosotros lo vamos a ver como Los Caballeros del Zodiaco, Seinseya. Este título hasta ahora lo habían mencionado como un título prohibicional, pero ahora, al parecer, ha quedado como el título oficial. Ah, y antes que nada, porque sé que me lo van a preguntar, no, todavía no se sabe nada del doblaje. Créanme, de eso es de lo último que se sabe. Aunque es bien sabido que Netflix, cuando lanza sus producciones, las lanza en inglés o, bueno, en japonés y en español para nosotros. Ellos suelen trabajar el doblaje en paralelo, para lanzarlo a todo el mundo. Así que seguramente ya se eligieron a los actores de doblaje, pero Netflix es bastante hermético con respecto a eso, así que seguramente no vamos a escuchar ni pío de quiénes son los actores que están doblando hasta que ellos quieran. En fin, como siempre, vamos a analizar la imagen detalle por detalle. Lo primero que yo veo aquí es que el diseño del Cloth es exactamente el mismo del diseño que se nos mostró en el primer póster promocional. Ah, y antes que me olvide, he de mencionar que el diseño de este santo de Pegaso se lo debemos a dos personas principalmente, quitando obviamente a los que han hecho el modelado en CGI. Me estoy refiriendo al diseño de personajes. Como se nos informó desde el principio, el diseño de personajes está a cargo de Terumi Nishi. Ya lo comenté en su momento cuando hice mi video de todo lo que se sabe de la nueva serie de Netflix. Ella ha participado en Cincy Omega, en los Canvas y en las Ovas de Hades. Aquí podemos ver que ha hecho un diseño de Seiya bastante reconocible con respecto a su rostro. Es muy parecido al estilo Araki. No es exactamente el mismo, pero es reconocible. Tú ves y ves a Seiya. Así que para mí está muy bien. Es muchísimo más parecido a Seiya que lo era la versión de la película CGI Legend of Sanctuary, por ejemplo, donde eran más parecidos a Final Fantasy. Igual a mí me gustaba, pero este Seiya se parece mucho más a lo que nosotros recordamos de Seiya en la animación. El otro estaba más enfocado a que se parezca un poco más real. Pero como dije, este diseño estuvo a cargo de dos personas principalmente. La otra persona es la que ha diseñado el cloth de Pegaso que estamos viendo. El encargado de diseñar los cloths fue Takashi Okazaki, el mangaka de Afro Samurai. Y bueno, algunos nos tenían miedo de que los cloths no se parecieran, pero por lo que vemos ha hecho un buen trabajo. El cloth también es bastante reconocible. Y ahorita vamos a hablar de esos detalles. Pero antes de empezar, ya que he mencionado a Teruminishi, justo ahora que estoy haciendo este video, he visto que ella ha publicado en sus redes sociales. Y ha puesto lo siguiente. Estuve a cargo del diseño de personajes, pero como la animación está en 3D, no estuve muy involucrada. Primero dibujé la imagen, después el trabajo restante quedó a cargo del director y el personal de Toei. Como no participé en la parte principal de la producción, quiero disfrutarla como espectadora y fan. Con esto nos está diciendo que, o sea, ella obviamente ha hecho el diseño de personajes, o sea, ha hecho los set days, pero ella no ha participado en la animación. Así que todo lo que va a aparecer en la serie, para ella va a ser sorpresa. Como si no conociera mucho de la trama en realidad. He visto por ahí algunos comentarios que dicen que parece que ella se está lavando las manos porque ella sabe cómo va a quedar. Pero no, yo he hablado con ella y está muy entusiasmada con el proyecto. Ella realmente no sabe mucho de la trama en general. Así que, como ella está diciendo, está esperando a verlo como si fuera una fan. A eso se refiere nada más. No está lavándose las manos, no sean mal pensados. Ahora sí vamos a analizar la imagen. En primer lugar, mi primera impresión es que parece que es una mezcla del Seiya de Legend of Sanctuary, a pesar que dije que se parece más a la animación, con una mezcla de las versiones B2 y B3 del Cloth de Pegasus. Me refiero a las versiones B2 y B3 del anime. Porque en el manga hay más versiones, pero las versiones B2 y B3 del anime son prácticamente iguales a su equivalente del manga. Así que, bueno, como estamos hablando de animación, hablaremos de los diseños del anime. Así que este Cloth parece una mezcla del Cloth CGI de Legend of Sanctuary y de los Cloths B2 y B3 del anime. Y ahora les digo por qué. Vamos a empezar con la ropa, lo que está debajo del Cloth. Esas líneas y esa textura me recuerdan mucho a la ropa que utilizaban los santos en Legend of Sanctuary. Aunque verdaderamente esa ropa me recuerda un poco más a la de Ayoros que a la de Seiya en cuanto a diseño. No sé qué les parece a ustedes. Y ahora sí, hablando directamente del Cloth, empezando desde abajo. Si bien las botas a primera impresión nos recuerdan a las versiones del anime, en realidad, por esas rodilleras a mí me parecen más a las botas de la película Legend of Sanctuary. La diferencia principal serían las aletas en los pies que se parecen más a la versión B2 del anime. Ustedes observen y juzguen. Subiendo un poco más, vemos que no está utilizando musleras como la versión B2 del anime. Así como el cinturón. El cinturón es prácticamente un calco a la versión B2 del anime también. Subiendo hacia la pechera, esa sí es diferente. Aunque por la disposición de las piezas me recuerda más a la versión de Legend of Sanctuary. Salvo que hay un dato muy curioso. Y es que parece que en el pecho trae el adorno de la tiara de la versión B2 del anime. Es muy curioso ese detalle. En cuanto a las sombreras, me parecen de la versión B3 del anime. Aunque hay que recordar que gracias a la primera imagen publicitaria nosotros sabemos que este Seiya va a tener una especie de aletas que nos recuerdan un poco como también las tenía la versión B2. No son exactamente las mismas. Las de la versión B2 son más cuadradas. Estas parecen ser más aletas. Pero supongo que más se aproxima a esa versión. Y por último, la tiara del casco parece que no tiene las alas de Pegaso a los costados. Eso me pareció raro. Solamente parece que trae el adorno. Y ese adorno es obviamente un calco exacto al de la versión B3 del anime. Ah, y los brazos no se pueden ver bien por la posición de ataque, pero sus puños parecen recoger un poco la idea también de la versión de la película CGI Legend of Sanctuary. Sobre todo por los nudillos. Y bueno, eso sería todo con respecto a la apariencia de Seiya. Creo que no hay nada más que comentar. Salvo los detalles, bueno, atrás se ve, como ya dije, el Pegaso, la constelación, las estrellas y todo eso. Y parece que los efectos especiales del ataque también se ven muy bien. Del Pegasus Ryu Seiken. Pero obviamente falta verlo en movimiento. He visto que muchos han puesto ¡Ay, esa animación está pedorra! Pero, ¿cuál animación? No estamos viendo animación. Estamos viendo recién el diseño de personajes. De verdad que a veces ya no sé qué decirle a algunas personas que comentan. Otros, de hecho, también han comentado ¡En vez de hacer la animación de los canvas, hacen esto! De verdad que no sé ya cómo decirles que ni Toy Animation ni Netflix tienen nada que ver con la animación de los canvas. Pero bueno, en cuanto a la información, el póster nos revela que la serie va a salir a mediados del 2019. Así que ya tenemos por fin un aproximado oficial de cuándo va a salir. Ahí en el póster dice una serie de anime original de Netflix. Siempre dicen que es una serie original de Netflix. Y bueno, es verdad, pero no es solamente de Netflix. Como se puede ver abajo, ahí también está el crédito de Toy Animation. Y bueno, del de Masami Kurumada que nunca puede faltar. Por cierto, creo que no lo dije, pero el logo sí me parece adecuado. Es un logo bastante moderno. De hecho, me recuerda mucho al logo que va a utilizar aparentemente la película Live Action que hace poco sabemos que se va a llamar igual que la serie. No sé, se va a prestar a confusión. No sé si lo van a cambiar el de Live Action porque todavía ni siquiera se ha empezado a grabar la película. Entonces todavía tienen tiempo. Yo creo que este título de la serie Netflix va a quedar así. Yo no sé si van a ser iguales cuáles los títulos o no, pero ya lo veremos. De momento, el logo me parece adecuado. Ahí se ve a Nike, al centro de Atena, entre Saint Seiya. Así que, me gusta. Y eso sería aparentemente toda la información. Sin embargo, en la cuenta de Twitter de Itoi Animation Japón nos han dado unos detalles muy interesantes. Voy a leer exactamente lo que han puesto. Saint Seiya, que continúa siendo amado en el mundo entero, aparece en CGI en Netflix. La animación será desde el arco del Galaxian Wars hasta el arco de los Santos de Plata del manga original. Este es un detalle que ya no nos habían comentado desde el principio, pero es bueno que ahora se recalque. Así que parece que de verdad va a ser así. Va a ir desde el Galaxian Wars, o sea, el torneo galáctico, hasta el arco de los Santos de Plata. Me imagino que, por como lo dicen, no va a ser que justo va a terminar cuando empiece el arco de los Santos de Plata. No, me parece que va a abarcar el arco de los Santos de Plata y dice del manga original nuevamente. Así que parece ser que van a tratar de adaptar solamente el manga y no el anime. Y tiene sentido porque imagino que la serie no va a ser muy larga y adaptar todo el anime con todo el relleno y los cambios sería mucho más complejo que hacer la versión del manga. Y es interesante porque hasta ahora no tenemos un anime que haya respetado el manga original por completo. Esperemos que esta vez lo hagan. Ya hemos comentado que seguramente le van a poner su toque americanizado por los guionistas que hemos visto pero esperemos que al menos la trama principal sí sea respetada. La trama del manga. Al menos tranquiliza que nos digan que sí va a haber torneo galáctico y que va a haber el arco de los Santos de Plata. No sé si va a estar el arco de los Santos Negros pero ya veremos. Y el tweet de Netflix Japón continúa dice Senseiya Naiso Azodiac comenzará su distribución exclusiva en verano del 2019. Esperen las próximas noticias. Verano del 2019 en Japón va desde mediados de junio a mediados de septiembre así que ya saben la aproximación de la fecha. Y por cierto hay que recordar que el guionista principal es Eugene Song que también está participando en el guion de la película Live Action de Senseiya y el director es Yoshiharu Ashino quien por cierto nos ha comentado también algo a través de su Facebook oficial y lo voy a comentar aquí como lo último que les voy a decir ahora. Y nos dice esto ¿Qué tal la primera imagen CGI de Senseiya? Espero que a todos les guste. Vamos a lanzar el trailer en cierto lugar en unas semanas. Por favor estar atentos. Ya lo saben con esas palabras voy a terminar el video estar atentos porque próximamente vamos a tener el trailer. Yo no puedo decirles exactamente cuándo va a ser ni dónde se va a lanzar tengo ahí la lengua amarrada pero ya ven como les dije en noviembre y vamos a tener un previo un pequeño vistazo de esta nueva serie Knights of the Zodiac Senseiya. Y nada este ha sido el video express del día de hoy ahora si ha sido de express porque lo empecé a hacer apenas puse la imagen en mi página de Senseiya Your Server ya sabes como siempre te digo para estar enterado al momento de todas estas noticias darle me gusta a mi página de Facebook Senseiya Your Server también tienes que seguirme en Twitter porque también lo pongo ahí también en Instagram porque también lo pongo ahí etcétera etcétera yo estoy muy contento con esta imagen déjame todas tus opiniones en la caja de comentarios ya sabes si el video te gustó por favor regálame un like y compártelo para que llegue a más fanático suscríbete al canal y si ya lo hiciste no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos videos y como la campanita está fallando no te olvides de seguirme también en mis redes sociales porque ahí también pongo el aviso de los nuevos videos y si quieres ayudarme a hacer más y mejores videos de calidad puedes hacerlo a través de mi página de Patreon el link está en la descripción nos vemos en el próximo video Daxvidania ¡Suscríbete al canal!